Yo soy Abe y esta es una pequeña acción en realidad muy simple que está basada en una experiencia que tuve cuando era joven. Yo tuve, bueno tengo todavía muchas pesadillas la verdad y cuando estaba más chavito sufrí mucho por alguna de ellas al punto de no poder dormir así y de no quererme ir a dormir porque pues iba a este lugar al que no me gustaba. Ahora eso se me quitó un día en el Papalote Museo del Niño en una ocasión que tenían un alebrije enorme, servía precisamente para eso, los niños sobre todo podían pasar a escribir o dibujar la pesadilla que tuvieran y se le daba de comer al alebrije. Ahora eso es algo que me pasó a mí de chavo y ahora con motivos de la exposición, de la exposición de la sensibilidad que estábamos tomando de punto de partida las experiencias de la infancia pues decidí tomar un poco este motivo y emplearlo un poco a la realidad actual que si bien ya no es tanta la bronca de las pesadillas pues ahora todos tenemos problemas. Entonces la idea de esta acción, no sé si lo quieran ver con una pieza, se llama deposite sus problemas, era que las personas durante el tiempo que estuvo la exposición montada pasaran a depositar, tenemos una libretita y que pasaran a anotar sus problemas y los juntamos para después quemarlos. Después de eso las personas, yo no era mi idea inicial, pero las personas que estuvieron involucradas, las personas que escribieron sus problemas, pidieron que leyéramos pues todos antes de quemarlos. A mí no me parecía la mejor idea, sin embargo es lo que decidieron la mayoría. Pues va, vamos a ir uno por uno, ¿no? Miedo al fracaso, haber puesto límites a mi hijo sin ver que le perjudicaba, cambiaría. La infancia atragantada, la letra G de mi collar de bebé clavada en mi cuello. No tengo problemas, bien por ti. El heteropatriarcado opresor. No pretendo reírme de sus problemas. Olvidar el engaño. Los cólicos. No he terminado mi portafolio. La depresión. Superar el miedo. Olvidar la decepción. Evasión de la trigonometría. Muchos bromearon en esto. Dinero. El. Exceso de sensibilidad. Trabajar es digno. Extras. Los extras. Los celos. Los bienes raíces. El dólar. La acumulación de objetos y recuerdos negativos. Hay varios groseros. Procrastinación. Procrastinación. La gasolina. Mi familia no me apoya para seguir mis sueños. Es un problema. Necesito trabajo. Que no haya más episodios de Pepa la cerda. Inseguridad al progreso. Que los aliens aún no hagan contacto. La nada. El vacío inevitable. Inseguridad. Egocentrismo. Egocentrismo. Egolatría. El ego. Más dinero. El amor. Más dinero. Yo. Que aún nadie me pague por pintar. A Lynn. Atentamente. A Izzy Jan. Creo que no debería decir nombres. La vejez. Yo. Otra vez. ¿Qué tal? La flojera. No sé manejar mis relaciones. La tesis. No sé si quemarme o no. Tengo un problema ontológico divino. Si contrato a un asesino a sueldo. Para que me mate. Ese es karma por suicidio. Eso es karma por suicidio. Y alentar al homicidio. Segundo grado. Necesito cambiar mi estatus. Soy meso antisocial. Más cólicos. Creo que no viene vestido para la ocasión. Que mi hijo deja a su novia. Porque es. Una viciosa. La nada. El vacío inevitable. Inestabilidad emocional crónica. Eso y sus varios derivados. Pagar la renta. Bueno. Dice el nombre de una persona. Dice que solo se ama a sí misma. Y ese es un problema. No voy a decir el nombre. Respeto. Por chisme. Miedo a la vergüenza. Yo otra vez. Justin Bieber. Yo pensé que las personas tenían problemas más serios. El fracaso. Alguien aquí no entiendo. Que crean que The Arrival es una buena película. Desde que tengo el Diu me dan un buen de cólicos. Mi propio y privado trastorno obsesivo compulsiva. No entender la química. Los extraterrestres. La muerte. Los problemas de mi padre que acarrea a mi madre. Estoy perdiéndome. Y solo trato de encontrar algo que me haga sentir. Libremente. Y perteneciente. Y auténtica. También busco amor. Fuck Trump. Los problemas de mi padre. Este no lo quiero quemar. Es un conejito. Problema de alguien. No el mío. No el mío. ¡Gracias! 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 Nada más quería comentar unas cosas a posteriori. Muchas personas de las que contribuyeron no se lo tomaron muy en serio. A mí eso me ayudó cuando estaba chavo y con ese fin o con esa intención yo quería acercarlo a las personas. Espero que en el futuro pase o si no, qué bueno también si las personas de verdad no tienen mayores problemas. Había pensado también en dejar esa pieza permanente en algún lugar con una fogata que nunca se apague. Gracias a todos los que contribuyeron, gracias a todos los que depositaron sus problemas, gracias a todos los que fueron a la exposición, a Galeria Tu Mamá, Federico, a Xochitl. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!